Vamos a empezar a trabajar la receta del día de hoy. Recuerden que el fuego será el protagonista y que nos ayudará en este fricassé. Que por esta vez no vamos a poner papas y lo vamos a acompañar con una pastelera que hoy día el mercado nos ofrece. Ustedes pueden comprar esta pastelera que viene en un formato congelado y simplemente le ponen leche y un poco de albahaca y estamos listos. Pero lo que nos convoca es este fricassé. Para eso ocupar un buen lomo o una carne magra que ustedes quieran. El asiento también queda perfecto. Yo tengo un lomo vetado así que lo que voy a hacer es retirar obviamente los excesos de grasa porque quiero solamente cubitos que hayan dentro de esta preparación. Yo tengo aquí mi especiero, voy a ocupar la pimienta verde y que les recomiendo yo siempre que vayan a chancar, poner un pañito. Voy a ser generoso con la pimienta porque quiero que quede bien picante ya, por eso tiene un sabor más floral, distinta a la pimienta verde, por eso me gusta para esta preparación. Y ahora vamos a chancar. Vamos ahora con la sal. Tengo unas pocas cebollas y las voy a cortar aquí. Relativamente gruesas, las corto a la mitad, cebollas moradas y blancas. Voy a tomar la carne ahora y la pongo en la fuente, mezclar aquí la sal y la pimienta. Muy bien, ahora es importante también la condimentación. Corté un poquito de tomillo fresco aquí y también unas ramitas de cilantro. Pimentones rojos que he picado en juliana, también pimentón amarillo, la arvejita. Voy a poner aquí. Les recomiendo que más o menos calculen dos huevos por persona cuando hagan un fricazo. Bien, tengo todo. De todas maneras llevo un poco más de sal y empezamos a formar nuestro fricazo. Cuando empieza el aceitito a sonar, es minuto de agregar la carne primero. También pueden mezclarlo si quieren con la cebolla. Ahora voy a poner los pimentones con las hierbas. Agrego las arvejitas ahora. Enclamos bien. Y ahora que la carne está a punto, es minuto de agregar los huevos. Lo que sí yo les recomiendo es que los vayan quebrando todos juntos y los agreguen de golpe. ¿Ya? Para que la cocción sea pareja, porque si no, se van a demorar mucho. Todos en una fuente y los agregan todos juntos. Es importante que los huevos no queden totalmente cocidos, sino que queden relativamente cuajados. Y ya los sacan del fuego. Voy a sacar del fuego y tengan algo donde puedan poner el wok para que no vayan a quemar, obviamente, la mesa. Un paño que no esté mojado y bien grueso, porque aquí, obviamente, está muy caliente. Miren, ahí. Y a mí me gusta llevarlo así, ¿ven? Aprovecho de ocupar mis propias fuentes para que el wok no se mueva. Y aquí tenemos la fila de familiares. He puesto una pastelera. Ya, que solamente recuerden ponerle un poco de albahaca, leche. Si quieren, pueden hacer un sofrito también. Pero miren cómo queda esto, lo que les quería mostrar. Miren ahora. Voy a poner ahí un poquito de pastelera. Lo que les decía, esto también puede ser perfectamente plato de fondo, sin problema. Les quiero mostrar ahí, miren el huevo ligeramente cuajado. Este es de los platos antiguos que a mí me encantan. Ay, que el huevo no quede tan, tan seco, ¿eh? Y listo nuestro plato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!